La pensión garantizada universal desde el mes de agosto amplió su cobertura a quienes no integran un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población. Esto fue equivalente a más de 100.000 personas que recibieron el monto máximo de 193.917 pesos. Recordando que este beneficio reemplaza el antiguo pilar solidario y que en la comuna de Buin aún hay muchos adultos mayores que no cuentan con este beneficio. Pero ¿cómo funciona? Este beneficio se entrega a adultos mayores que tengan una pensión base igual o inferior a 630.000 pesos, los cuales recibirán el monto de 193.917 pesos. En caso de que su pensión sea mayor a 630.000 y menor a 1.048.200 pesos, se adquirirá un monto reducido del beneficio, el que también se irá reajustando en febrero de cada año. Para consultar si recibirás la ayuda de manera automática o debes postular, solo debes ingresar a www.mi.chilatiende.gov.cl, ingresar su root y la fecha de nacimiento. De esta forma, el sistema determinará si se debe solicitar o no el beneficio. Si debe solicitarlo, ingresar a la página www.persona.ips.cl, ingresar root y seguir los pasos. El trámite también lo puede realizar en las oficinas de Chilatiende. ¿Quiénes son los nuevos beneficiarios? Personas que tengan 65 años o más de edad, no integren un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población, acrediten residencia en Chile con requisitos específicos, cuenten con una pensión base menor a 1.048.200 pesos. A este beneficio pueden acceder todas las personas que cumplan con los requisitos, independientemente de que continúen trabajando o de que reciban una pensión de algún régimen previsional. Gracias por ver el video.